Un día, dos niños que estaban buscando reliquias para su orfanato son atacados por un monstruo gigante. Este mismo persigue a Rico, la niña protagonista. Pero cuando parece que la corrala y están por devorarlas, aprecia a una. ¡Rayo láser! Que hiere y asusta a la bestia. Rico encuentra un cristal azul y más adelante un niño cyborg inconsciente, al que llamará Reg. Y junto al otro niño explorador, lo llevan al orfanato a escondidas de la directora. Y acá empieza Meidinavis. Resumen en 10 minutos. Bueno, para entrar en materia debo explicar unas cosas. La protagonista al parecernos muy querida en el orfanato. Por el simple hecho de que siempre está armando problemas. Vive en una ciudad situada en una isla que tiene un abismo gigante en medio, del cual aún no conoce en su profundidad. Quien encontró la isla vio un agujero en medio de la tierra y dijo, Creo que haré una ciudad aquí. Y así un montón de exploradores, aventureros y buscadores de tesoros llegaron a la isla para adentrarse en las profundidades del enorme hoyo por reliquias. Las cuales, el orfanato, les piden a sus niños huérfanos que vayan a buscarlas para venderlas y conseguir dinero. Pero, para el orfanato, no para los niños. No es como si dijeran, manden a los niños a buscar reliquias para nosotros enriquecernos. Son huérfanos. ¿A quién les importa que se jueguen la vida por nosotros? Aparte de que no conocen la profundidad del abismo. Saben que está dividido por capas y que cada una tiene un efecto diferente en las personas, cada vez más y más dañino. Te pongo un ejemplo. Una cebolla. Tiene capas. Sacas la primera, puede no pasarte mucho. Tal vez te empiezan a picar los ojos. Sacas la segunda, te empieza a picar más los ojos. La tercera te hace llorar. La cuarta te hace pensar por qué tu vida es tan triste. Y la quinta ya te deprime y te deja llorando la ducha. No sé, es un ejemplo. Bueno, cambiemos ahora la cebolla por el abismo. La primera capa dan ganas de vomitar. La segunda, problemas para mantenerte en pie. La tercera te hace delirar. O no me acuerdo. Sé que la sexta puede matarte y eso. Pero ni siquiera es la mitad del abismo, ¿ok? Un día llega de una expedición el grupo en el que iba la madre de Rico. En el que iba porque... Ripió. Y le dieron a su única familiar su silbato blanco. Ah, porque no te lo dije. Los niveles de excavadores se representan con silbatos de colores. Está el rojo, que es el más bajo. El azul. El morado. Negro. Y después el blanco. Y le dieron también sus notas. Donde ven a un niño muy parecido a Reg. Y una nota que decía... Te espero en las profundidades del abismo. O... Algo así. Debido a eso, deciden adentrarse en las profundidades del abismo a escondidas. Y gracias a este niño, que en un principio estaba desconforme con la idea, llegan a una entrada por los barrios bajos de la ciudad, donde comienzan su aventura. Como ya no están en la ciudad, deben dormir en el piso y pescar para comer. Hasta que algo los comienza a perseguir. Ellos intentan escapar, pero el acosador era muy rápido. Creían que ya estaban a salvo, pero... ¡Hola, niño! Ok, no. Era uno de los compañeros de la madre de Rico que fue a guiarlos para la segunda planta. Donde son atacados por pájaros come humanos. Uno secuestra a Rico para alimentar a sus crías mientras el resto picotea a Reg. Y este desesperado por salvar a la Loli Rubia utiliza su... ¡Rayo láser! Para no solo desintegrar a los pájaros, sino que destruir casi todo el bosque. Pero... Al menos la salvó. Poco después llegan hasta el Bosque Invertido, que es un bosque... Que está invertido. Donde son atacados por monos por lo que deben escapar. Hasta que llegan a la guarida de excavadores, donde se encuentran un silbato blanco que era la antigua maestra de la madre de Rico llamada Ousen. Quien parece tener problemas de columna, pero está como nueva con un simple... Ah, aparte, es tremenda hija de... Les dan comida y lugar donde dormir. Pero en la noche, Rico mientras buscaba el baño, se pierde y ve medio cuerpo andante. Así que asustada, vuelve a la habitación y... Se mea encima. Y la vieja maestra de su madre le dice si quiere ver realmente que era esa cosa. Así que la lleva a su cuarto. Pero en el camino le dice que la nota que la impulsa a buscarla no está escrita con la letra de su madre. Y que fue ella quien encontró sus notas y silbato en una tumba. Y si fuera poco, le dice que la cápsula en la que la llevaron cuando había nacido era una cápsula que resucita muertos. Y que ella cuando nació, estaba muerta. Y que el bicho que ella vio de noche lo había resucitado con esa reliquia. Aunque después de todo lo que le contó, como que tampoco sorprende tanto. Después le empieza a dar una paliza re por los jajas. Hasta que este usa su... Rayo láser. Y después queda inconsciente. Cuando despierta, la tipa ya se había calmado y decidió entrenarlos. Y la primera y única prueba de su entrenamiento es sobrevivir a la deriva por 10 días. Así que lo suelta en el bosque y se va. No es por nada, pero... ¿Qué diferencia hay con lo que venían haciendo hasta ahora? Cuando regresan, Ousen les cuenta sobre cómo algunas reliquias reaccionan por el sonido de algunos silbatos. Y después les da la vieja reliquia de su madre. Y ya preparado, siguen su viaje. Pero bajando tendrán problemas. ¿Se acuerdan del bicho que Reg asustó al principio? Volvió por más. Pero como Reg ya había usado su... Rayo láser. Queda inconsciente, así que le toca a Rico escapar sola por dos horas. Y mientras buscaba comida, se lo come un bicho gigante morado que atraía presas con olor a comida. Y cuando parece que consigue escapar, estos animalitos inofensivos la atacan. Así que tiene que seguir escapando. Hasta acá aparece el monstruo de nuevo. Pero Reg ya despertó, así que ahora sí. Con la vieja reliquia de la madre de Rico lo derrotan. Y después llegan hasta el cáliz de los gigantes. Donde son atacados por un puerco spin gigante con veneno en sus púas. Pero obviamente no les van a pasar nada. O sea, son los protagonistas. Debo admitir que eso no me lo esperaba. Consiguen escapar del puerco spin. Pero el veneno hizo que se le hinchara la mano a Rico. Y que comenzara a salirle sangre por las orejas, ojos, nariz y boca. Aparte de que empezó a delirar. Y le dice a Reg que le debe cortar el brazo para que la infección no se propague. Pero primero debe rompérselo porque si no, no podrá cortarle el hueso. Y ahí lo tenés al pobre. Sufriendo porque está lastimando a su amiga. Hasta que ella deja de respirar y muere. Bueno no, solo deja de respirar. Hasta que llega una furra llamada Nanachi que le dice cómo salvarla. La lleva a su guarida donde vive con otra de su especie que se deformó debido al abismo llamado Miti. Pero es inofensiva aunque no lo parezca. Definitivamente no lo parece. Manda a Reg a buscar algunas cosas para curarla y después lo manda a lavar la ropa. Y mientras esperan que Rico despierte. Juntos intentan salvar a un tipo que fue atacado por el puerco spin. Pero algo que nadie se esperaba después de eso. Es que Nanachi le pida a Reg que mate a Miti. Aunque no lo crean, Nanachi y Miti antes eran humanas. Eran niñas huérfanas al igual que Rico. Niñas a las que les costaba ser amigos. Hasta que se conocieron en el orfanato debido a un silbato blanco. Pero un día de la nada tomaron a todos los niños y los llevaron directamente a la quinta capa del abismo. Siendo casi un punto sin retorno debido a la maldición del mismo. Mantenían a todos los niños en una habitación. Les daban juguetes, libros y lo necesario para entretenerlos. Hasta que empezaron a llevárselos uno por uno hasta que finalmente se llevaron a Miti. Y Nanachi desconfiada se sale de la habitación. Y escuchó una conversación del silbato blanco con un científico. Donde decía que no le importaban los niños. Que solo son espécimes con los que experimentan. Asustada, Nanachi corrió hasta que encontró a Miti. Pero justo llegó el silbato blanco. La encerró en una cápsula junto a su amiga. Y les explicó que las enviarían a gran velocidad a la sexta capa. La cual tiene efectos como perder la humanidad o la misma muerte. Y que estaban experimentando para saber cuáles eran todas las posibilidades. Entonces las dejan caer. Ven un montón de seres deformes intentando acercarse. Y cuando suben las cápsulas. La maldición de la sexta capa comienza a hacer efecto. Mientras que Nanachi se va convirtiendo en una furra. Ve en primer plano como su mejor y única amiga. Se va deformando poco a poco enfrente de ella. Escuchando sus llantos de desesperación por el dolor causado por los efectos de la maldición. Días después, llaman a Nanachi para que vea a Miti. Y le explicaron su condición. Miti ahora era inmortal. Seguían experimentando con ella. La torturaban. Hasta llegaron a matarla nueve veces. Y la misma cantidad de veces revivía. Era inmune al veneno. Pero aún así. Sentía dolor a pesar de que había perdido su humanidad. Sus acciones no eran más que reflejos naturales. Ya no era Miti. No se veía ni pensaba como un humano. Solo estaba para sufrir por la eternidad. Debido a eso, Nanachi decidió escaparse junto a ella. Llevarla lejos. Donde buscaría una forma de matarla. Para liberar el alma de su amiga que seguía atrapada en ese cuerpo. Intentó con armas y veneno de excavadores que pasaban por allí. Pero nada resultó. En fin. Todo cambia cuando conoce a Reg. Y cuando le pide si se anima a matar a Miti, este dice que no. Pero después dice que sí. Y cuando ya tienen todo preparado para que Reg utilice contra Miti su... Nanachi dice que no. Pero después dice que sí. Horas después despierta a Rico. Le quitan los hongos del brazo. Se bañan. Y los tres juntos, como buenos amigos, parten para seguir con las aventuras. Y hasta aquí llega lo que sería el resumen de Made in Abyss. O hecho en el abismo para los que no saben inglés. Realmente es un anime que sorprende. Al principio no pensarías que puede tener una historia interesante. Pero de verdad. Tiene una animación bastante bonita. Y la historia es diferente a lo habitual. Yo digo que está bien. A mí me gustó. Y nada, comenten hashtag F por Miti si llegaron hasta esta parte del video. Y ya que van a estar por ahí abajo, los invito a suscribirse. Activen la campanita y bla bla bla. Lo típico, ya saben. No sean forros, suscríbanse. Y una cosa que me gustaría saber es qué les pareció la historia de Miti. Saben que normalmente me centro en los personajes principales. Y dejo de lado las historias de los secundarios. Si les gusta la idea de que haga más videos contando historias de personajes secundarios de otros animes. Pueden dejar un like. Lo voy a dejar difícil. 10.000 likes para que traiga este tipo de contenido extra al canal. Ahí lo dejo. Aparte de que si llegamos a esa cifra, también haré un resumen de las películas de dicho anime. Premio doble. Recuerden seguirme en mis redes de pescar. Los links quedan en la descripción. Y nada, bañense. Chao. Chao. Chao.